Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Esta es noticia de última hora, breaking news. Y es que diferentes medios están reportando que el ruso, Sergey Kovalev, ha dado positivo por doping. Por lo que su pelea programada para el 30 de este mes pudiera ser suspendida. Ya les voy a contar toda la película, pero como ustedes recordarán, el cubano Sullivan Barrera, el guantanamero, era el que tenía que enfrentarse a Sergey Kovalev. A lo mejor, como dicen por ahí, lo que sucede conviene. Porque ustedes saben lo que significa subirse al cuadrilátero con una persona que está dopada. Con esto no estoy diciendo que el ruso sea culpable, pero si lo guiamos por la noticia, si no se demuestra lo contrario, y también si nos guiamos por lo que ha ocurrido con Kovalev en los últimos años, que ha sido de un escándalo a otro, señores, tal vez fue lo mejor que le pudo pasar a Sullivan Barrera, no enfrentarse al ruso. Les voy a hacer toda la película. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por suscribirse. Por ser parte del Café Deportivo de Beto, suscríbase y active la campana. Active la campana para que ella le envíe notificaciones cada vez que llega una noticia de última hora como esta, cada vez que llega un video a nuestro canal o cada vez que estemos en vivo. Muchísimas veces vamos a estar en este 2021 en vivo. Bueno, le voy a hacer las películas desde el inicio. El 30 de diciembre pasado, allá en Las Vegas, Nevada, Bada le hizo la prueba a Sergey Kovalev. Y hace unos minutos solamente se confirmó que el ruso dio positivo a testosterona sintética, una de las sustancias prohibidas. La promotora de Kovalev, Katy Duba, por supuesto salió a defenderlo, diciendo, bueno, a lo largo de su carrera le ha demostrado ser un peleador limpio, nunca ha dado positivo y van a pedir una prueba B. Vamos a ver lo que ocurre en esa prueba B. Por eso le digo, suscríbase al canal, por aquí le vamos a dar seguimiento a esta noticia. ¿Qué pasa con Kovalev? Bueno, la realidad es que el ruso desde el 2016 no ha sido el mismo, ni dentro ni fuera del cuadrilátero. Él encajó su primera derrota en el 2016 ante Underworld. Después volvió a perder ante Underworld en el 2017. Pero su carrera ha sido un desastre. Una carrera que era de salón de la fama, está manchando su legado. Porque fíjense esto, la cantidad de incidentes. Lo bajaron de un avión por estar acosando sexualmente a una muchacha. Ustedes lo recuerdan. También fue arrestado por DUI. En otra ocasión, arrestado por golpear a una mujer. Ha comprobado su problema de alcoholismo. Es triste. Es triste para este hombre que dominó durante tantos años las 175 libras. Él mismo se está encargando de tirar su legado por la borda. Tiene 37 años. Una carrera donde ha podido cosechar 34 victorias. Tiene 4 derrotas y un empate. De esas 4 derrotas en el 2016 hasta la fecha. Dos de ellas, como le decía, entre Underworld. Pero ¿por qué lo que sucede conviene? Bueno, como ustedes sabrán, Sullivan Barrero. Guantanamero tenía que enfrentarse a él en una pelea que iba a ser la estelar de Dazón. En abril, el 25 de abril pasado. Pero bueno, no se pudo llevar a cabo producto del coronavirus. Sullivan se mantuvo entrenando en Miami con su entrenador Santos. Enfocado pensando que esta pelea se iba a llegar a cabo. Kovalev desapareció de la faz de la tierra. Nunca más respondió. Y cuando respondió fue para decir que su pelea del 30 de este mes de enero iba a ser contra Bechtemir Belikusev. Es decir, salía de la ecuación Sullivan Barrera después de tantos sacrificios, después de tanto entrenamiento, porque él estaba preparándose para este combate que se iba a llevar a cabo en las 180 libras. Es realmente vergonzoso, bochornoso. Insisto, aquí le vamos a estar dando seguimiento a la noticia de Sergey Kovalev. Por ahora, repito, su promotora, Katy Duba, va a pedir una prueba B a ver qué es lo que pasa. No se vaya muy lejos del café deportivo de Beto, porque esta noticia está en desarrollo, pero por ahora es lo que está pasando. Kovalev ha dado positivo por doping, la sustancia prohibida testosterona sintética. Y si yo soy Sullivan Barrera, hoy digo lo que sucede conviene. Subirse a un cuadrilátero con alguien que está dopado es un riesgo que podría fácilmente acabar con su vida. Sigan en el café deportivo de Beto, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana. Regresamos en cualquier momento. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra.